En todas partes Se cuecen abas Estamos con Vanessa Angers, que gustazo que estés con nosotros aquí en El Dicho Caray Muchas gracias, mucho gusto, a mí también me da mucho gusto estar con ustedes Oye y un dicho pues que ahí hablamos de que se cocieron unas habitas, a ver cuéntame, ¿qué se coció? Pues mira, aquí se trata de la ilusión y de un sueño de unos chavos Y que los papás muchas veces nos equivocamos, no nos damos cuenta de qué es lo que necesitan nuestros jóvenes Entonces es un poco echar ojo y darnos cuenta de qué es su sueño, no el tuyo Tienes toda la razón y eso a veces es complicado porque no es por mala onda que los papás limiten a sus hijos Sino a veces se preocupan de una manera diferente y eso a veces cumple con limitar sus sueños y eso es lo complicado Exactamente, pues yo les digo a los chavos de estas edades, 15, 16 Que no dejen de soñar, que tengan los pies en la tierra obviamente Vivimos momentos muy difíciles con un ambiente hostil Con secuestros, robos, todas estas cosas, ¿no? Desgraciadamente así les tocó vivir y ni modo Pero no dejen sus sueños atrás, siempre vayan por ellos, luchen por ellos Ahora sí que la perseverancia les va a ayudar muchísimo en la vida Oye, cuéntame, ¿cómo es tu personaje? ¿Cómo es ese personaje de mamá? Mi personaje es Catalina, es una mujer conservadora, una madre ocupada de su familia Ocupada y preocupada, ¿no? Que está casada con un esposo un poco impositivo Y bueno, tiene que estar en el medio del papá impositivo y el chavo que quiere lograr su sueño Y tratar de mediar, ¿no? Que es una situación bien difícil Donde estás en el estire y afloje y tu corazón se divide en dos, ¿no? Por un lado el padre tiene alguna razón por la cual no quiere que el hijo cumpla ese sueño Pero la verdad es que es la vida del hijo, ¿no? Del papá Oye, pues muchísimas gracias y de verdad yo creo que es para reflexionar un poquito Hay que luchar por los sueños y no quitar el dedo del renglón Exactamente, así es chavos, no quiten el dedo del renglón Ese es el secreto, muchas gracias A ti, gracias Bueno, pues ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas